La preocupación de establecer esa comunicación, realidades con su tierra y reproducir este rito para ser legido, diría que para la mayoría que reside en esta universidad de España, de Cataluña, lo dejo para que haga un acertamiento después de leer haciendo alguna pregunta, pero le dejo para que diga el momento diálogo con el producto de su creación. Hola, soy Ina, buenas tardes. Bueno, pues nada, ante todo, las gracias por acompañarnos y sobre todo también al amigo Emilio, como él dice, nos conocimos por estos mundos que los americanos suelen llamar diáspóricos, esta diáspora, se van creando lazos entre personas de diferentes orígenes que comparten inquietudes, con ganas de compartir cosas. Él y yo hemos intentado hacer varias cosas, incluso me acuerdo en una reunión que tuvimos con el consumo de Venezuela hará cuatro o cinco años, porque estábamos intentando incluso usar un proyecto de analizar la influencia, la presencia de la cultura africana en Venezuela. Pero bueno, las circunstancias políticas no lo han permitido, lo cual no significa que hayamos renunciado al proyecto, pero está parado. Y entonces, entre otras cosas, hemos dicho, bueno, pues ya vamos haciendo cositas lo que ponemos por aquí. Y a partir de aquí, él es el miembro asociado del Ateneo y se brindó a hacer este acto. Un acto que yo, la verdad, inicialmente no había yo pensado que fuera necesario, sobre todo porque, como ya quien haya visto el trabajo lo expreso, a mí la idea de hacer este trabajo no fue realmente mía en el sentido estricto de la palabra, sino que en el año 2009, a principios del año, recibo la llamada de algunos de mis sobrinos, lo llamamos sobrinos a todos, porque la mayoría que han nacido en Madrid son o hijos o hijas de familiares o de amigos, es gente cuya infancia conozco muy bien. Y me piden que para el encuentro que iban a hacer de los jóvenes, de los adultos muy bien, la riáspora, que yo les explicara en qué consistía este mito. Y la verdad que les dije que sí, rápidamente, encantado. Pero luego, cuando ya tuve que empezar a trabajarlo, me di cuenta de que tampoco sabía tanto de eso. Entonces, me obligaron ese compromiso a llevar a cabo todo un trabajo de reflexión, de investigación. Y la primera impresión fue en Madrid, cuando hubo el encuentro, yo salí profundamente impresionado. Les dije que si algo en estos momentos para mí consideraba esperanzador, para este pueblo nuestro, que ya estamos viviendo, y ya no lo llamo ni exilio, lo llamo cautividad, como dice esa frase que utiliza mucho mi amigo Emilio, que es un pueblo ya cautivo, porque lo del retorno, por lo menos yo soy de los que pensaban que iba a ocurrir, y estoy viendo que ya esto ya no es posible. Pero que contemplar el futuro con una cierta esperanza y ver a la gente joven preocupándose por sus orígenes, querer conectar con sus raíces, pues la verdad, a mí, para mí fue un gran estímulo, ver que lo que habíamos estado haciendo hasta ahora no era ninguna tontería. Y aprovecho también para decirle al amigo de Nungo que gracias por haber venido, porque son temas de los que hemos hablado muchísimo. Esto ya se ha estado pensando en tu libro, El Fado de la Madre Tierra, de todas las cosas que están pasando. Pero lo que no pensé en ningún momento es que el trabajo iba a tener tan buena acogida y tan buen impacto. Cuando hacemos la jornada en Madrid, esa juventud se encariña conmigo, me agradecen y me piden muchos que plasmen por escrito de trabajo. Porque ellos, ese ritual, quieren aprender, conocer su verdadero significado. Y me acuerdo una charla que tuve con una sobrina y le digo, mira tío, vosotros habéis llegado más o menos conociendo ya la tradición, hacéis las cosas, y luego nos decís que las hagamos, pero nadie nos explica el sentido que tiene. ¿Por qué las tenemos que hacer mecánicamente? Y justamente hace unos años que en Bamako, que me ha tocado muchas veces viajar por África, había tenido una reunión, una charla parecida, con un asistente mío, que es un asistente que cuando hacen misión de Copa del Sol, automáticamente te ponen a alguien y entonces está. Y tuve la charla con él ahí en Bamako, ese era un bambara. Y me dijo exactamente lo mismo. Y que esta era una de las causas por las cuales las nuevas generaciones muchas veces no practican, no hacen las prácticas tradicionales, porque no le ven sentido. Y me dijo la sobrina, mira tío, yo te digo una cosa, yo tengo una formación en la que se me ha enseñado a razonar, a entender el porqué de las cosas, por tanto, si a mí no se me explica bien las cosas, yo no las voy a hacer. Y aquella charla me dio y me puse pues a hacer el trabajo para plasmarlo por escrito. Vino el COVID. Llegó un momento que yo pensé que ya no saldría, la crisis está tremenda. Por allí nuestro editor Omar, es una persona que yo lo conozco, nos conocemos ya hace muchos años. Y él también me empezó a animar y yo decía, pero qué cosa más extraña, ¿no? Y esa es la cosa que yo recordaba muchas veces al amigo Idungu.